¡Ah! Se retrasan, ¿qué habrá ocurrido? Este asunto nunca me gustó. ¿Por qué no se lo has dicho a Oscar? Puede haber fallado algo. Aquí lo único que puede fallar es tu... ¡Ah! ¿Es tan gallina el pobrecito? ¿Tiene una cerilla? ¡Cincuenta y seis! ¡Ahí está! ¡Ciento veintiocho! Recuerda que vamos a comer a casa de Basilio. Hay que celebrar mi deslumbrante ingreso en el cuerpo de... ...lavacoches. ¿De qué dices? Luego te explicaré. ¡Maldito! Le doig o bien. ¡Maldito! ¡Pasen! ¡ mléz! ¡Maldito!